Amigos, amigos de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, les saluda como siempre su amigo y servidor Manuel Armando y sus estrellas para invitarte esta noche, sí, hoy, no mañana ni pasado, esta noche, miren nada más, el lugar de la comedia fina y elegante, la Casa Blanca Show Center te presenta directamente desde la ciudad, desde la ciudad de México al showman más fino, más fino de México, Víctor, Víctor Morelli con su gran show de imitación, amigos, estás triste, decepcionado, te dejó la novia, la amante, la esposa, no te preocupes, ven aquí en la Casa Blanca Show Center, te hacemos que olvides tus penas, así es que tu amigo y servidor Manuel Armando y sus estrellas te invita a que vengas a divertirte, a bailar, a gozar con Víctor Morelli, ¿quieres comprar tus boletos digitalmente? Mira, busca tus boletos en lacasablancashowcenter.com o al número de teléfono 346-270-2902, así es que amigos, nos vemos esta noche, ¿dónde? Aquí, en la Casa Blanca Show Center, tu amigo Manuel Armando te invita hoy y siempre a que te diviertas y olvides las penas.